Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico de la Ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el primer himno, que será el himno número 56. Tu eres el gozo del pensar, la fuente eres del vivir, lo terrenal placer nos da, solo acudimos, Padre, a Ti. Nuestro anhelo va a Ti, en Ti confiamos, oh Señor. Con Tu sonrisa, Tú nos das la bendición que en la fe nació. Es inmutable Tu verdad, en Ti hallamos salvación, el que te busca hallará, que todo en todo eres Tú. Hymn número 56 Con Tu sonrisa, Tú nos da, solo acudimos, oh Señor. Con Tu sonrisa, Tú nos da, solo acudimos, oh Señor. Con Tu sonrisa, Tú nos da, solo acudimos, oh Señor. ContraAY Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la Biblia, Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. A ti te fue mostrando para que supieras que Jehová es Dios, y que no hay otro fuera de él. Isaías. Así dice Jehová, rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy Jehová, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová, y no hay ninguno otro. Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí, y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me haciera tu diestra, si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciaremos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mateo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hechos. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areo opago, dijo, Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Siendo Señor del cielo y de la tierra, No habita en templos hechos por manos humanas, Ni es honrado por manos de hombres, Como si necesitara de algo, Pues él es quien da a todos la vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, Si en alguna manera, palpando pueden hallarlo, Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos, Y somos como algunos de vuestros propios poetas, También ha dicho, Porque linaje suyo somos. Apocalipsis Hubo entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, La serpiente antigua, Que se llamaba Diablo y Satanás, El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, El poder y el reino de nuestro Dios, Y la autoridad de su Cristo, Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, El que los acusaba delante de nuestro Dios, Día y noche. Ellos lo han vencido, Por medio de la sangre del Cordero, Y de las palabras del testimonio de ellos, Que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, Alegraos cielos, Y los que moráis en ellos, Hay de los moradores de la tierra y del mar, Pues el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, Sabiendo que tiene poco tiempo. Y yo, Que la gloria de Dios la ilumina, Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas, Andarán a la luz de ella, Y los reyes de la tierra, Traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, Pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, O que haga abominación y mentira, Sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Leeré ahora pasajes del libro de Ciencia y Salud con Llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta ciudad de nuestro Dios no tiene necesidad de sol ni de satélite, Pues el amor es su luz, Y la mente divina es su propio intérprete. Todos los que son salvos tienen que andar en esta luz, Poderosos potentados y dinastías entregarán sus honores en la ciudad celestial. Sus puertas se abren hacia la luz, Y la gloria tanto adentro como afuera, Pues todo es nuestro. Y en esa ciudad no puede entrar ninguna cosa inmunda, O que hace mentira. El punto de partida de la ciencia divina, Es que Dios es el Espíritu, En todo y todo, Que no hay otro poder ni otra mente, Que Dios es amor y por lo tanto, Él es el principio divino. El máximo del bien es el Dios infinito y su idea, El todo en todo, El mal es una mentira supuesta. Cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal, Estando ya en la sombra del valle de la muerte, Aprendí estas verdades en la ciencia divina, Que todo ser verdadero está en Dios, La mente divina, Y que la vida, La verdad y el amor, Son todos poderosos, Y están siempre presentes, Que lo opuesto de la verdad, Llamado error, Pecado, Enfermedad, Dolencia, Muerte, Es el falso testimonio, Del falso sentido material, Que hay mente en la materia, Que este falto sentido, Desarrolla en creencia, Un estado subjetivo de la mente mortal, Que esta misma así llamada mente, Denomina materia, Excluyendo así el verdadero sentido del espíritu, Mi descubrimiento de que la mal llamada mente, Mortal y que hierra produce todo el organismo, Y la acción del cuerpo mental, Puso mis pensamientos a trabajar por nuevos conductos, Y me guió, A mi demostración de la proposición, De que la muerte es todo, Y la materia es nada, Como factor principal, En la ciencia mente, La ciencia cristiana, Revela de modo inconvertible, Que la mente es todo en todo, Que las únicas realidades, Son la mente y la idea divina, Este gran hecho sin embargo, No se ve apoyado por la evidencia científica, Ni sensible, Hasta que su principio divino, Es demostrado en la curación de los enfermos, Y queda así comprobado, Que es absoluto y divino, Una vez vista esta prueba, No es posible llegar a ninguna otra conclusión, Las proposiciones fundamentales de la metafísica divina, Se reúnen o resumen en las cuatro proposiciones siguientes, Para mí evidentes, Por sí mismas, Aunque se revierten, Se encontrará que están, Concordando en declaración y prueba, Mostrando matemáticamente su relación exacta con la verdad, De Quincy dice que la matemática no tiene fundamento, Que no sea puramente metafísico, Todo es todo, Y Dios es todo en todo, Si Dios es el todo en todo, Es el creador del universo espiritual, Incluyendo al hombre, Entonces, Todo lo que tenga derecho a ser clasificado como verdad o ciencia, Tiene estar comprendido en un conocimiento, O una comprensión de Dios, Porque no puede haber nada más allá, De la divinidad ilimitable, Las escrituras, Implican que Dios es todo en todo, De esto, Se deduce que nada posee realidad ni existencia, Excepto la mente divina y sus ideas, Las escrituras, También declaran que Dios es espíritu, Por lo tanto, En el espíritu todo es armonía, Y no puede haber discordancia, Todo es vida, Y no hay muerte, Todo en el universo de Dios, Lo expresa a él, Pablo vio en Atenas un altar dedicado al Dios no conocido, Refiriéndose a este altar dijo a los atenienses, El paganismo y el agnosticismo pueden definir a la deidad como el gran incognoscible, Pero la ciencia cristiana acerca a Dios mucho más al hombre, Y hace que se lo conozca mejor como el todo en todo, Para siempre cercano, Los mortales, Tienen que emerger de esta noción de que la vida material, Es todo en todo, Tienen que romper sus cascarones con la ciencia cristiana, Y mirar hacia afuera y hacia arriba, Nuestro sistema de curación, Mente, Descansa sobre la comprensión de que la naturaleza y esencia de todo el ser, Sobre la mente divina, Y las cualidades esenciales del amor, Su farmacia es moral, Su medicina es intelectual y espiritual, Aún cuando se utilice para la curación física, Sin embargo, Esta parte tan fundamental de la metafísica, Es la más difícil de comprender y demostrar, Porque para el pensamiento material todo es material, Hasta que tal pensamiento es rectificado por el espíritu, Al ser Dios todo en todo, Él hizo la medicina, Pero esa medicina era mente, No pudo haber sido la materia que se aparta de la naturaleza, Y del carácter de la mente de Dios, La verdad es el remedio de Dios para el error de toda clase, Y la verdad destruye sólo lo que no es verdadero, De ahí el hecho de que tanto hoy como ayer, El Cristo echa afuera los males y sana a los enfermos. El hombre mortal será menos mortal cuando aprenda que la materia sostuvo la existencia, Y que nunca puede destruir a Dios. ¿Qué es la vida del hombre cuando esto se comprenda? La humanidad será más espiritual y sabrá que nada hay que pueda consumirse, Puesto que el espíritu, Dios, es todo en todo. ¿Qué importa si la creencia es tuberculosis? Dios es más que un hombre que su creencia. Y cuanto menos reconocemos la materia o sus leyes, Más inmortalidad poseemos. A una mujer a quien curé de tuberculosis, Siempre respiraba con gran dificultad cuando el viento era de el este. Me senté a su lado en silencio por unos momentos, Y comenzó a respirar suavemente. Sus inspiraciones eran profundas y naturales. Le pedí que mirara la veleta. Miró y vio que señalaba hacia el este. El viento no había cambiado para sus pensamientos acerca de él, Y por su dificultad para respirar, había desaparecido. El viento no había producido la dificultad. Mi tratamiento metafísico cambió la acción de su creencia sobre los pulmones, Y jamás volvió a sufrir a causa de los vientos del este, Sino que su salud fue restablecida. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia ha sido conquistada. Corrige la creencia material mediante la comprensión espiritual. Y el espíritu te formará de nuevo. Jamás volverás a temer nada excepto ofender a Dios. Y jamás creerás que el corazón o cualquier parte del cuerpo te pueden destruir. La ciencia divina, la palabra de Dios, dice a las tinieblas sobre la faz del error. Dios es todo en todo. Y la luz del amor siempre presente ilumina el universo. De ahí la eterna maravilla. Que el espacio infinito está poblado con las ideas de Dios, Que lo reflejan en incontables formas espirituales. Dios es la mente. Y Dios es infinito. Por lo tanto, todo es la mente. Sobre esta declaración descansa la ciencia del ser. Y el principio de esta ciencia es divino, Demostrando armonía e inmortalidad. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. Oremos por esta congregación, Primero en silencio, Y después diremos juntos, El Padre nuestro, En voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos A nuestros desdobres. Y no nos metas en tentación, Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, Y el poder, Y la gloria, Por todos los siglos. Cantemos ahora el himno 267. Es todo en todo Dios, Temor no sentiréis, Mirad caer el mal, Sabed que aquí, Él está. Es todo, Nuestro Dios. No hay sutil error, El brillo de verdad, Y el del amor se veréis. La mente, El creador, Principio y vida es, Substancia y paz tendréis, Que Él, Al amados, Brindará. Perfecto es nuestro Dios, Escucho su llamar, Y nada terrenal. Le alabo, Solo a Él. Hymn 267. 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 Amén. 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 Ahora, todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir las experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con su oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego la llave de número. El número seis. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En aquel momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono del teléfono. No use el altavoz, así podremos escucharle mejor. Si asiste por Zoom, por favor activar su micrófono y tendrá la palabra. Leeré un testimonio de curación que aparece en nuestra revista del Heraldo de la Ciencia Cristiana en el mes de agosto. Este fue escrito por Carlos A. Machado, de Houston, Texas. Después de visitar a unos familiares en el 2022, mi esposa y yo nos sentimos enfermos. En camino a casa, recibimos una llamada de estos familiares notificándonos que habían obtenido resultados positivos para el COVID-19. Luego de las pruebas, descubrimos que también éramos positivos y comenzamos a aislarnos. De acuerdo a los protocolos recomendados. Durante los primeros días, mis síntomas fueron muy agudos. Aunque trabajo desde casa, no pude hacer mis tareas y pasé la mayor parte del día y la noche en cama. Le había pedido a un practicista de la ciencia cristiana que me diera tratamiento metafísico. En la segunda noche, me vino un pensamiento que cambió mi perspectiva de centrarme en los síntomas y la incomodidad a sentir esperanza e inspiración. No recuerdo exactamente cuál fue el pensamiento, pero tuve certeza de la naturaleza mental de la enfermedad y estuve completamente consciente de la presencia de Dios. Yo sabía que estaría bien. Hasta entonces, la enfermedad había parecido muy real, una condición física que tal vez necesitaba seguir su curso. Ahora, podría identificar y rechazar los pensamientos que insistían en la perspectiva material de que estaba enfermo y recibir con agrado las ideas espirituales que afirmaban mi identidad espiritual y mi salud. Al día siguiente, pude trabajar en mi oficina durante dos horas. Una idea de un postcard en el libro de online, jsh.online.com, fue muy útil durante este tiempo. Esta idea era que en realidad no hay pensamientos materiales o que impongan la enfermedad, porque no hay conciencia que no derive de Dios, la mente divina. Dos días después, estaba bien y pude realizar todas mis tareas laborales con plena capacidad. Al final de la semana, mi esposa y yo dimos resultados negativos. No he tenido síntomas del COVID desde entonces. Estoy muy agradecido por la ciencia cristiana y por el trabajo de los practicistas de la ciencia cristiana. A continuación, hay otro testimonio de un caballero, Robert Tuckham, de California. Él dice, Sabía que vivo en el gran hecho que abarca todo, que Dios, el Espíritu, es todo en todo, y que no hay otro fuera de él. Sabía que vivo en el Espíritu, y no en la materia. Luego de salir de los espinosos rosales, subí las escaleras hacia mi casa y dije energéticamente la declaración científica del ser del libro de ciencia y salud. Y sentí la presencia de Dios, la mente divina. Entonces, llamé a un practicista de la ciencia cristiana para pedirle que me apoyara con la oración. A pesar de la situación, estaba muy agradecido de sentirme básicamente protegido, sin huesos rotos ni hinchazón. Recordé la declaración tranquilizadora de uno de mis maestros de la escuela dominical cuando era niño. Solo el bien puede ocurrir. La dificultad que persistía era un dolor considerable cuando trataba de levantarme de la cama o de la silla. Y una enfermera de la ciencia cristiana me brindó la asistencia temporal que necesité. Con su aliento y apoyo práctico, y el uso temporal de una barandilla de seguridad en la cama y un andador, mi temor disminuyó considerablemente. Durante su visita, pude ponerme de pie. En el término de dos días, me di cuenta que el andador y la barandilla eran simplemente ayudas temporales para calmar el miedo. Es decir, poner peso en un pie o en mi costado podía causar tensión y dolor. Después de esto, descarté el uso del andador y la barandilla. Y unos días más tarde, pude caminar normalmente. No había secuelas de la caída. Estoy muy agradecido por la protección y curación que proporciona la ciencia cristiana. Me encanta este pasaje de Salmos que dice, Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Gracias por su amable presencia en este servicio sanador, por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 207. Es un poema escrito por Mary Baker Eddy. Su nombre es la oración vespertina de la madre. Gentil presencia, gozo, paz, poder, divina vida, tuyo todo es. Amor, que el ave su cuidado da, conserva de mi niño el progresar. Amor, refugio nuestro, no he de creer el lazo que nos pueda hacer caer. Habita con nosotros el Señor, su abrazo nos rodea con amor. Que por la ingratitud, por el desdén, por cada lágrima halle, alegre el bien. En vez de miedo y odio, quiero amar, pues Dios es bueno, y Él me hará triunfar. Bajo sus alas de poder estoy, y en lo secreto de su senda voy. Busco y encuentro, y esta es mi canción. Contigo estoy, en guardia y en oración. No habrá ya lazos, pestes, ni dolor, ni agitará mi pecho el cruel temor, si tú a la tierra tu sonrisa das, y encuentra en ti la madre el hogar de paz. Busco y encuentro, y esta es mi canción. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.